Me pongo muy deprisa mis lentes de sol, un traje de baño también bronceador Me esperan las olas, la brisa y el sol, salgo corriendo me voy Acapulco, arenas bañadas por olas de mar, una fantasía hecha realidad Ven con Mariano a belear Acapulco, arenas bañadas por olas de mar, una fantasía hecha realidad Ven con Mariano a gozar Gracias queridos amigos, cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos pronto Chicas por aquí, chicos por allá, todos se ven llenos de felicidad Ay que chapuzón hoy me voy a dar, entre las olas del mar Acapulco, arenas bañadas por olas de mar, una fantasía hecha realidad Ven con Mariano a surfear Acapulco, arenas bañadas por olas de mar, una fantasía hecha realidad Ven con Mariano a gozar Acapulco, arenas bañadas por olas de mar, una fantasía hecha realidad Ven con Mariano a pescar Acapulco, arenas bañadas por olas de mar, una fantasía hecha realidad Ven con Mariano a belear Acapulco, arenas bañadas por olas de mar, una fantasía hecha realidad